buenas tardes buenos días o noches todo depende de un momento en el que este vídeo bien ok en este vídeo quería contestarle más o menos quería contestarle a esta este comentario del señor muerto 20 67 20 77 en este me dice ok daría recomienda un programa para editar que no sea pago o que sea muy barato actualmente y tome siempre es con campasia bien entonces lo primero particularmente yo quería comentarles es ok estuve revisando en este caso estuve revisando el canal de esta señora de este señorito no sé qué es realmente por qué si es hombre o mujer porque me maría un poco por el nombre muerto 20 67 y él él la foto es de una mujer o de un anime que no entiendo quizás un meme pero yo no entiendo pero bueno o es un personaje de anime realmente no estoy muy seguro muy seguro y de momento lo que vi particularmente es que en sus gameplays básicamente lo que sale es el juego únicamente y hay algunos cortes pero no hay ni ni voz de fondo ni hay cámara o sea no es 2.0 en mucho menos ni hay títulos ni hay una edición muy compleja supongo que está buscando un programa para para mejorar un poquito esa edición hacer una edición poco más llamativa bien entonces detalles para hacer particularmente es que para lo que ella hace particularmente un programa como éste que se llama video mux no cambia de mucho tampoco o sea con el tipo de visión que tú tienes actualmente con este programa te llamaríamos tú lo puedes hacer este programa lo que hace básicamente es agarrar un vídeo lo recortas le puedes hacer algún poner aplicar algunos filtros y trabajar siempre con una sola pista de vídeo esto sería lo más básico bien esto sería un tipo de decisión básica bien pero si en el caso de que no sea eso lo que tú refieres sino lo que tú lo que buscas es un programa un poco más complejo bien este caso como al estilo por ejemplo de camtasia yo lo que te recomendaba en algún momento en este momento era precisamente era filmora y filmora es el programa que yo uso para editar vamos aquí saber aquí este filmora bien este a ver como uso es bastante sencillo de utilizar bien a mí me recuerda muchísimo a camtasia o yo también sé cantar en su momento entonces a mí me bastante es bastante familiar la estética de este programa no como es aquí esto es un programa que tiene varias capas se trabaja por en este caso por pistas bien tú tenés pistas de vídeo pistas de audio entonces yo podría por ejemplo buscar una pista de audio por ejemplo una canción de fondo que yo la pondría la pondría a usar de alguna de acá de la biblioteca está que es que son gratuitas o podría yo poner las mías no podría haber desde afuera importar por ejemplo y botar una carpeta de un archivo de multimedia por ejemplo podría ver la parte de música y no sé poner que alguna canción está de acá bien y con esto yo podría usarlo también como audio no entonces vengo acá y lo pongo en la pista de acá por ejemplo en cuanto a formato edición es muy muy simple realmente es más gente simple después tendríamos la parte de audio y títulos por ejemplo yo podría crear títulos tirando para acá yo tiró para acá por ejemplo tengo acá que no sé en esta parte yo preciso dar un crédito a alguien no bien en lo que tiene que ver con incluso tenemos la parte de avanzados que yo le podría poner cambiar el tipo de letra podría cambiar el borde o agregar un borde por ejemplo en otro color podría no sé por en la sombra no por ejemplo de una sombra en verde bien qué tipo de sombra esta sombra por ejemplo e incluso puedo agregar elementos por grabar más títulos puede agregar formas para agregar otra imagen o lo que sea bien puedo poner esto por ejemplo puedo poner que hagan este tipo de cosas lo que tiene que ver con títulos ya digo la parte de títulos tenemos los títulos que vienen por defecto que son varios y están bastante buenos a mí me gustan en títulos subtítulos bien subtítulos sería uno esto sería un título cuando la cada dos son dos presencia que se llama básicamente son presiones presenciadas que yo puedo cambiar modificar más o menos para que para que a mi gusto bien tenemos una bastante cantidad de de presencia bien y están más bajas hay algunos que están bastante buenos después de lo que nos quería darlo por ejemplo si las presiones no y vamos a mirar a estar acá vamos a borrar porque no diría que danos y las transiciones transiciones efectos elementos que yo puedo hacer que por ejemplo yo un corte acá esto y quiero que de este de uno al otro hay una transición como está acá y bueno vamos a ver la transición que haría que tienen componentes normales también un detalle a tener en cuenta en este caso y es que cuando nosotros tenemos vista previa o nosotros estamos trabajando con una pista bien yo lo que voy a hacer particularmente voy a eliminar las cuantas estas cosas para trabajar un poco más rápido y voy a trabajar con un tiempo más corto por ejemplo vamos a borrar esto de acá también ya hemos visto también vamos a borrar eso podría incluso separar el audio separar audio porque yo lo que quiero hacer ahora en este caso es silenciar el audio y puedo acortar por ejemplo porque porque yo en este caso tengo que pre renderizar bien ven aquí va a tardar una pre renderización para realizar para que cuando yo esté viendo la vista previa el movimiento sea más suave bien en este caso no me haría nada porque yo acá no tienen ningún efecto pero si por ejemplo yo quisiera poner algún corte por acá y le pongo una transición de por ejemplo en transición de acá hasta acá vamos a ver cómo queda esto vamos a ver cómo queda esto ahí estaba la transición pero fue muy básica vamos a poner a cambiar caja vamos a poner a cambiar caja hacer otra por ejemplo a cambiar caja vamos a poner acá vamos a poner que el efecto quede en el medio la transición queda en el medio estos son efectos son transiciones bien y vamos a eliminar esta y vamos a poner otra vamos a poner vamos a probar con un carrete cruzado por ejemplo son efectos de para mover ante una escena y otra son transiciones obviamente ese tipo de cosas cuando se renderice muchas veces termina siendo un poquito más suave también el cubo por ejemplo un cambio era un tipo cubo sería esto bien después tendríamos que su lado capa de efectos los efectos ya son cosas que corrigen algunos aspectos por ejemplo los colores o en este caso agregan por ejemplo vamos a poner este de esta parte vamos a poner el efecto 1967 que lo que hace es como que cambia los colores en general después podríamos tener algún efecto tipo agua que vamos a poner aquí yo solo puedo poner directamente acá o lo puedo poner en algún lugar específico yo puedo tratar como la capa de vídeo lo puedo tratar con un efecto en sí bien el efecto lo puede aplicar sobre la capa y si no poder hago una capa extra bien o sea yo quiero que en esta parte nada más en esta carta esté normal y yo acá en esta otra parte cambie de color por ejemplo y aquí si nos fijamos aquí ya vemos que aquí hay un efecto de agua que era esto un efecto de agua yo tengo que los efectos tendría el efecto agua realzar por ejemplo pasos alfa por ejemplo realzar 50 por ciento perfecto agua y ahí va cambiando estaría al 100% el efecto y acá estaría un 10% por ejemplo vamos a eliminarlo acá obviamente vamos a eliminar de aquí lo que tiene que ver con efectos también tendríamos otros más como arco iris crear efectos todos son dos capas por encima básicamente que de forma estos son de formaciones de la imagen no te podemos ver es una parte de elementos que pues ya nos permite por ejemplo poner cosas arriba no le mento amor son capas así también por arriba pero bueno ya son cositas y después tenemos aquí la parte de pantalla dividida por ejemplo aquí vamos a poner una capa en ese día que sería esto acá vamos a eliminar esto acá vamos a borrarlo vamos a borrar esto acá también vamos a borrar esto acá y vamos a hacer una pantalla dividida en este caso yo puedo poner una imagen podría poner este vídeo acá y en la de dos pondría otra por ejemplo para comparar por ejemplo yo podría ser todo en base a una comparativa no y puedo incluso trabajar con la distancia no sería esto sería la pantalla dividida normal de dos por por ejemplo o podríamos usar esta otra cuando sería también esta otra si nos fijamos me permite crear una dos bien es lo mismo yo puedo mover yo puedo centrar acá en este personaje lo puedo centrar acá y acá estaba también lo puedo centrar más acá o si yo quisiera que no sé que en esta otra parte se diera más otra parte que es por el estilo cuando se esto sería la pantalla dividida en dos bien después tendríamos otros tipos no por ejemplo tener la principal acá y bueno tenemos muchas formas todo es lo principal básicamente y realmente no a ver por eso particularmente es que yo digo que éste me gusta para mí está bastante bueno porque no tiene tiene un no es demasiado complejo utilizar realmente no es un programa súper complejo utilizar y acostumbrarte cómo funciona es bastante fácil si ya tuviste ya usaste una misión anteriormente se usó temprano medición multipistas bastante fácil entender el hecho de que las pistas van para arriba siempre van para arriba o sea que lo que esté más arriba es lo que tiene prioridad no si yo pongo las capas siempre van es como un photoshop van hacia arriba siempre no y es un programita bastante completo me decía algo barato o algo gratuito entonces que yo tengo un programa que llama open shot que también es gratuito pero yo tengo un problema por el cual no puede recomendarte y open shot y el problema es que open shot por el cual yo no te puedo recomendar open shot y es porque open shot lo que tiene que ver con la parte de preset es un poco raro lo que son la parte de títulos y la parte de efectos bien o sea títulos y títulos animados son efectos muy viejos muy básicos y no quedan bien no están buenos en cambio firmora que es bueno ser en su programa de pago tiene ya tienen unos presentes que están bastante bien bastante buenos en open shot podrías hacer lo mismo si podría ser lo mismo pero tendrías que implica que tú tienes que hacerte todos sus presentes bien tendrías que hacer la parte de él con si las tipografías conseguir los libros los dibujos de fondo conseguir todo y hacer puede ser tus propios presentes de vídeo por ejemplo pero yo haría un poco más de trabajo lo mismo por ejemplo pero para ese caso yo antes de hacer lo que me ayudaría con otros programas un poco más complejos bien pero bueno ese es el problema yo tengo con pensión pensión me gusta pero implica más trabajo esto mismo también por ejemplo te puede que podía decir light word que también lo utilizo pero light word es un programa edición bastante complejo bastante avanzado y lo mismo te podría decir por ejemplo por más como de premier detalle de do premier a diferencia por ejemplo de light word u otros programas de edición compleja bien o sea otros multiplataforma otros programas mucho más avanzados la diferencia que tiene premier es que premier tiene una gran cantidad de presets los que ya trae y además hay muchos presets que se pueden conseguir aparte bien pero también como punto en contra yo veo considero que premier es un programa muy complicado entender manejarlo bien es muy complicado y incluso hacer cosas bastante sencillas que con otro programa se puede hacer de forma bastante sencillas en premier lleva su tiempo también y tú te vas a dedicar de forma profesional a la edición de vídeo seguramente te sirva más premier porque es prácticamente de hoy es el estándar de lo que tiene que ver con vídeo bien pero si tú no te quieres cargar esto sino que lo que tú quieres hacer es el editar tus vídeos y cosas por el estilo no precisas premier realmente porque hay programas como se ha ido como como filmora que te puede dar el mismo rendimiento que te pueden dar un resto de cosas sencillas te pueden un resultado muy bueno por y son menos difíciles de utilizar esa es la parte complicada para mí la parte complicada de premier es que son es un programa muy difícil utilizar tiene muchas vueltas muchas la línea de tiempo es un poco caótica o sea es un poco compleja y la parte también las peces de salida y es un montón hay mucha vuelta implica un mayor conocimiento de la persona que estás está utilizando lo en cambio programas como filmora son los resultados finales no son tan complejos como después obtener con el premier pero si tú no pretendes hacer una película no presentes grabar o algo a nivel súper profesional pues al firmar ha hecho mucho mucha de la gente que utiliza hace contenido para youtube utiliza o camtasia o filmora porque son porque puedes obtener muy buenos resultados con muy poco trabajo y como un poco conocimiento bien por eso que pero particularmente te recomendaría filmora y en cuanto a bueno o que cuánto vale vale cual 30 creo que vale 39 dólares por un año y vale 70 la versión completa pero también está la opción de que puedes conseguir la versión por del otro lado bien yo tengo la otra si tú querés yo tengo la versión la versión piratilla básicamente yo la tengo si quieres si quieres de la pase la tengo comentó con el trato mío en el facebook y yo te la paso porque incluso tengo la tengo guardada en drive pero por acá no te voy a pasar por acá en youtube no te voy a pasar ni por ni por comentarios ni por la persona si quieres que la paso pero bueno sería eso vale la pena para mí filmar es un problema que va a ser bastante la pena porque si no tenés mucho conocimiento es fácil de aprender y al futuro te va a servir bastante porque es un programa bastante bueno y además si más o menos aprendes a cómo funciona filmora bien después una vez que ya logres hacer cosas bastante complejas con filmora adaptarte a premio no te va a ser tan difícil porque premier básicamente en esencia es muy parecido y además premiar consumen poco más recursos pero no es tan difícil no es tan diferente no es tan diferente ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego